¡Argame! ¡Argame! ¡2017, señores! Vamos a ver qué empieza Ahora es suya Recuerden que los están grabando Hay como 10 cartones grabantes Los transmitiendo en vivo Para todo México ¡Yeah! ¡Argame! ¡Venga, venga, venga! ¡Alevas a montones! ¡Uno, curuno! Lleva la botella mágica ¡Qué estás estaba dando! ¡Sí, sí, sí! ¡Párenle! ¡Waití! ¡Venga, vámonos con Queyo! ¡Primera entrada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Venga, rey! ¡Ándale, copa! ¡Suave! ¡Yeah! ¡Sobre, sexto! ¡Primera entrada! ¡Viva el quejo! ¡Vámonos! ¡No dice vivo el rulo! ¡Hacera su ponte! ¡Fierro, parito! ¡Fierro! ¡Ahí está, rey! ¡Ahí está! ¡Fierro, parito! ¡Oh! ¡Fierro, parito! ¡Fierro, parito! ¡Fierro, parito! ¡Fierro, parito! ¡Fierro, parito! ¡Fierro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!